Bueno, es algo que nadie sabe y me pidió que le guardara el secreto. ¿Y por qué te pidió algo así a ti? Es que ahora que vino, llegó antes y se puso muy mal. Casi se desmaya. Primero me dijo que por el calor y al final me confesó que tiene una enfermedad. Pero que no quiere que nadie sepa para que no lo traten distinto. Pero vi importante que tú lo supieras. ¿Y por qué te tiene tanta confianza ese hombre? No sé. O sea, ¿por qué te dice a ti que algo que nadie sabe y te pide que guardes el secreto? Te repito que no sé. Y si te lo digo es porque creo que es importante que lo sepas. A ver, dime la verdad. ¿De dónde lo conoces? Porque no dudo que haya ido tu fonda también. ¿Es en serio? ¿La fonda? No, tú sí tienes problemas, Alejandro. A ver, Sofía, te estoy hablando, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Qué te pasa? Estoy harta de que sigas desconfiando de mí. Estoy harta de tus celos. Si no me quieres creer, es tu problema, Alejandro. Ya te dije, no lo conocía. Nunca lo había visto. ¿Y por qué me tiene confianza? No sé. Te juro que no sé. Sofía. Ya. ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Qué haces? No voy a seguir al lado de un hombre que no cree en mí. No, tú no vas a ninguna parte. ¿Qué pasa? ¿En qué te estás convirtiendo? Lo único que te pedí, que me dijeras la verdad. Y te prefieres hacer la víctima. ¿Qué te pasa, Alejandro? Es muy simple. Yo no entiendo de dónde lo conoces y por qué te tiene tanta confianza. Ya te dije que no sé. ¿Y sabes qué? Te debería dar vergüenza que alguien que me acaba de conocerme tenga más confianza en la que me tienes tú. Yo solo quiero entender. Solamente eso. ¿Sabes qué? Yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo no tengo la culpa de tus dudas. Y me vuelco a mi papá hasta que pienses muy bien lo que estás haciendo y lo que quieres realmente. Porque yo así no estoy dispuesta a seguir. Yo estoy segura de que Sofía está interesada en Miguel. Por eso llegó al evento. Y solamente se ha dedicado a complacer a toda la familia. Porque tiene un plan, mamá. ¿Tú crees? Estoy segura. Y se lo voy a demostrar a Alejandro para que por fin abra los ojos. Y se les haga de esa trepadora para siempre, mamá. Para siempre. ¿Qué haces? Eres mi esposa y no te vas a ir. Es que, ¿sabes? No entiendo por qué te pones así. ¿Por qué? ¿Por qué va a tenerla a perderte? Por eso. Es la verdad, Sofía. Si yo perdiera la compañía, sé que tengo la capacidad de hacer algo nuevo. Pero si te pierdo a ti, me volvería loco sin tu amor. ¿Crees que a mí no me vas a perder?